Una cerveza puede ayudar a que salgas de mi cabeza No te gustaba el dinero y fue la simpleza De tus ojitos dormilones al mirar Como te extraño agarrarte la piernita y ir manejando En el camino nos estábamos besando Siempre algo mágico tenía que pasar Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos y el alcohol Estoy manejando y la neta ya no sé pa' dónde voy Ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Y ya no quiero ser el hombre de antes La verdad en realidad ¿Por qué sería falsa? Ahora estoy solo pero con tus recuerdos yo me casé Canciones tristes todas me las sé Coronar sin ti es como que fracasé Ahora despierto todas las mañanas queriendo tomarme tus ojos café Duele pero tengo fe Te necesito a ti no necesito un médico Mis bebidas todas te las dedico Lo mejor que yo he tenido No lo compro mi tarjeta de crédito Ayer soñé que volvías Qué bonita te veías Te abracé mientras callabas Te besé mientras reías Tengo en mi cama Una morrita que ni sé cómo se llama Se nace injusto que ella sea la que la paga Que de tu cuerpo yo no me pueda olvidar ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas a mil brazos corriendo? ¿Dónde quedó lo que dijimos hace tiempo? Planes de casa, niños y un perro comprar Y ahora mi rutina completamente cambió Ya no me divierten los amigos ni el alcohol Estoy manejando y la pena que no sé pa' dónde voy Y ahora me declaro que soy un antisocial Siempre había ganado y contigo me fue muy mal Ya no quiero ser el hombre de antes La verdad es que en realidad ¿Por qué sería fatal? Baby girl Come back No me autorizó Recuérdeme Ni un mensaje Ni una llamada Aquí te dice esto Acá la escucha Chau P gly hogs Chau 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 Gracias por ver el video.